Menos y tenas, ¿qué tal estamos? Hoy estamos de nuevo en Warframe Como podéis ver ya conseguí a Warframe Wisp Vamos a probar un poco sus habilidades y cómo funciona Y una posible build Pero antes vamos a ver el comerciante del vacío que nos trajo esta semana Vamos allá Vamos a ver Vamos a ver Vale, aquí estamos Vamos a empezar por los mods Ahora está disponible para ver Vamos a ver Comisión de escopeta Tampoco no es muy bueno Hostia que ha talido este tío aquí Mutación De munición de pistola prime Lo mismo Gambito de pistola prime Más 187% de probabilidad crítica Este es un buen mod Si no lo tenéis lo podéis comprar Yo ya lo tengo ¿Qué más tenemos? De swift De cargador prime Más 55% de capacidad del cargador Bueno Bueno Para algún arma sería útil Pero para De momento no Podéis pasar sin este mod ¿Qué más tenemos? Compe objetivos prime Más 110 De daño crítico Pues este sí Este es interesante Este Cuando tenga más ducados Es posible que Oh hombre Está bastante bien Vamos a apariencia Tenemos las tubilleras Diseño inmutado de mesa Capa Arconar fantasma Armadura de brazos Arconar fantasma Pechera arconar Lo que viene siendo Un poco de basura Con armas Vainix fantasma Un arma muy buena Si no la tenéis Comprada ¿Qué más tenemos? La vulcar Fantasma A ver Vamos a ver Un poco Esto es un Sniper A ver Pide maestría 7 Bueno Hay de mejores Está bien Pero hay francotiradores mejores Que más ha traído Que es esto A ver Diseño de pesma De shifols El tortillero Y un plano de arena Y nanos Bueno Poca cosa interesante Promoc BP No Imagínate Que es Que se Thermal Bueno, ya hemos visto el comercial del vacío, gente. Vamos a ver un poco el Warframe este. En principio esta sería mi build, porque me faltan unos mods que no los tengo. Continuidad Prime. Umbrado de dolor, estirar, vitalidad, ejida de alrededor, fortaleza, intensificación umbrado, y ruptura de escudo. Ya te digo, esto está sin formas. Aún tengo que subir las formas y hacer una buena build. Esta es provisional. También tengo a Glaxion Vándalo. Con cargador infectado. Cielo. Aumagao. Ma. Momentos de Vigilante. Puño de Impacto. Bueno, ahora lo vais a ver un poco. Ya... Ya... Si eso lo hablaré con más detalle en otro vídeo. En esto. Vamos a probar el Warframe. Ah si, espera. Estaba haciendo una aventura también. La aventura de Octavia. El Mandicord. Su propósito define toda la lógica. Porque todo lo que produce es sonido. Un artefacto de una racionalidad. Y todavía, sé que su poder es mucho más. Un artefacto. Dejame explicar cómo funciona. Vale, vamos a hacer... Vamos a hacer la inclusión. Para que veáis un poco de Warframe como funciona. Sonido de Vigilante. La primera manera de dar gente Serían estas azules Tres categorías Una nos da más vitalidad La otra no nos da Más energía Sería una de vitalidad Sería una de premura Sería una de descarga Son estas tres flores Tenemos tres variegaciones Como podéis ver Hoy voy con el cargador El mito Si os interesa saber como conseguirlo También os puedo hacer una pequeña guía Pues esto es lo que voy a dar A la arma esta Como veis mata bastante Porque estos enemigos son mini mega auto Un exit Vamos a dar Entonces vamos a dar Muy lleno de vitalidad Este es el amigo de mis hijos Otra validad que tiene Un fuego patuo Tú te lanzas contra los enemigos Y te transportas Al mismo tiempo Después tenemos otra Obvidad que sería Está deportada Pero que das todo un rayo Al enemigo Está bastante bien Y daña bastante Si tenéis una buena duración Aún mejor A ver si tengo enemigos cerca Y los mollidos ¿Pero? 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 ¿Pero le hemos matado? ¿El enemigo un niño de auto? No me dio tiempo de probar las otras habilidades, ya visteis que se terminó la misión antes de poder probarlo. Vale, ya lo que dieron es perfecto. Ya sabéis que tengo un nuevo canal en Twitch si me queréis seguir. Estoy subiendo bastantes Game Boys desde aquí Twitch. Aunque luego los vuelvo a subir en Youtube para que podáis verlos cuando queráis. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. También quita bastante esta habilidad. No, no, no. No, no, no. Si veis. Aunque veo que el nivel de saltos... El nivel de saltos no... no es tan bueno, eh. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Me he llevado a vida y ya me he subido a miedo de 1.96 Me he ido a la brecha Y fuera Te encontraré El Tenno me dejó Bueno Vamos a poner el escuadrón Ya pronto va a haber novedades en Warframe Sobre la Tenno.com Van a traer cositas Aunque estos días Hemos estado un poco fugidos Pero van a... Vale Eto 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 Ahora me caen gente A ver para donde van estos tíos A ver para donde van estos tíos No A ver para donde van estos tíos A ver para llegar con las tíos Perdón Ordó Red Todas Todas Las Preparate ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Qué os lo están matando? ¿No hay nadie ahí? Vamos a ver... Vale, 2 de 5. Ahí tenemos las flores. Ahora por otro bloque. ¿Qué? ¿Ves? Están mirando también. Están mirando. Están mirando. Vale, portaba el suelo. Están mirando. No. Estamos mirando. No. 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 A ver, ¿qué está pasando ahí? ¿No les dicen que avancen? Perfecto, me van a seguir en el punto Como veis, cuando estoy en los foros ya la vida me sube a automática No, 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 no Lo he tenido aquí, nivel 73, es como esta arma de matar Aunque también hay opas monarcas como escopetas o mejor creo yo Esta tiene más cargador Es mi gatillo mantenido Para estas cosas va mejor Queda uno Vamos a por él Ahí vienen Lanzada a punto A Lanzada a alguien Vamos avanzando Lanzada a alguien ¡Suscríbete! 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 ¡Es un desastre! Bueno, hay uno que ha muerto, por lo que parece Bueno, ya Solo nosotra una parte Bueno, ya Vamos por la última parte Perfecto 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 Mira todos objetivos Esto es una misión de exterminio Teoría va a ser fácil Ya ¿Qué es lo que se está haciendo? 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 Putada, es que las flores están un poco raro, ¿eh? No, bueno. Eso que hay. Le doy un contenedorado. Una escalita. Me cuesta matarlo, ¿eh? Me cuesta matarlo, ¿eh? Me cuesta matarlo, ¿eh? ¿Verdad? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No puede haber esto cabrón. ¡Vamos No, no, no. Ok, un poco de enemigos ya Para terminar con esto Dios Me cagó este, tío Afuera No, 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 no No, 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 no Vale, ya está Nos vamos para esta acción ¿Dónde coño están esta gente, tío? ¿Dónde coño están? 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 ¿Quién directo? y 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 bueno tenas y tenas hasta aquí el directo de hoy espero que os haya gustado y dejaros un buen like si os ha gustado que os sepa yo chao hasta la próxima y y y y y y y